Las celebraciones a la Virgen de la Candelaria son una de las festividades religiosas más importantes del sur del Perú. Las máscaras, el baile y los trajes de luces son, junto al fervor religioso, las principales protagonistas de esta fiesta que se celebra en el Altiplano Peruano, especialmente en Puno, del 2 al 12 de febrero. Diario Correo estuvo en esta ciudad y tuvo la oportunidad de conocer a tres personajes que se encargan de transmitir este arte de generación en generación. Javier Kisberg es la tercera generación de un estirpe de bordadores. Él aprendió el arte de su padre y este, a su vez, de su abuelo. Ahora dirige la Casa Luminar Internacional y se denomina el Rey del Disfrazo. Es experto en vestimentas especiales para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria. El profesor Edwin Losa, maestro artesano y escultor de las más preciadas máscaras para los bailarines de esta danza, es el guardián de una pieza de artesanía que dio origen a las caretas que se usan en la actualidad. Son 40 años que me dedico exclusivamente a la fabricación de máscaras, pero yo he aprendido la tecnología muy niño, a los 5 años más o menos. Mi maestro fue mi maestro de escuela, no he tenido un maestro que se hacía caretero. Pero acá en Puno yo llegué a conocer los talleres de este maestro que le llamaban Jajar Velázquez, que era uno de los careteros antiguos. Yo vi que ellos trabajaban la misma tecnología que yo aprendí de niño y bueno, me atreví a... El cielo azul, son tesoros que te quiero dejar y una familia feliz, el mar azul. Simón Da Vincha también es mascarero, pero él dejó atrás el guieso y el yute para usar el atón y crear los diablos y ángeles que se enfrentan durante esta fiesta. Además, con motivo de esta fiesta, los hoteles de 4 y 5 estrellas de la ciudad preparan ofertas de hasta el 50% de descuento para los visitantes. Puedes preparar tu viaje a Puno en www.ituqueplanes.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!